Esta es llena de fervores, brazuela de capuchino, hay virgen de los dolores y con mi amor y con suelo divino. Y alguien que vio en la plaza, el grito de los faroles, tiene sin techo su casa y escucha el que pasa en sus oraciones. Perdóname Señor, si te pago mal en esta vida. Perdóname Señor, cuando tú me llames y que ese día, que yo en mi agonía no tenga perdón. Perdóname Señor, si cometo hay alguna locura, hay alguna locura, que hasta la flora, que dice que pura, le chidas se seque con la maldición. El pintor la está velando, mientras mi cordoma duerme, con su vela andando, y alguno rezando, que se la desciende. Y si en eso de besarte, mi costumbre no es diaria, nunca dejaré de amarte, por eso al cantarte, vivo en mi pegaria. Perdóname Señor, si te pago mal en esta vida. Perdóname Señor, cuando tú me llames y que ese día, que yo en mi agonía no tenga perdón. Perdóname Señor, perdóname Señor, si cometo yo alguna locura, alguna locura, que hasta las flores de mi secundura, que quita se seque con la maldición. Perdóname Señor, perdóname Señor.